Yo encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa, que jamás me da la espalda, que entrega su corazón, ella se acepta su error, ella entiende mis palabras, siempre dice que me ama, ponemos su condición. I'm persistent, I'm trying to convince, I can't forget about you and I gotta admit, never met someone like you and I don't think she exists, someone with a body like you I just cannot resist, and even though we ain't connected, I keep trying to be persuasive and you make the statements about how you had replacements, too much motherfucking time wasted, on the look with someone else and some changes, I saw that it's complicated. Te fuiste de mi lado, me dejaste abandonado, me dejaste llore y llore con el cora destrozado, pero ahora ya cambio, ahora todo es diferente, la sonrisa que me cargo representa mi presente, me va un poco mejor, no lo niego ya estoy bien, todo lo que pasamos ya lo dejé en el ayer, encontré un nuevo amor y esto va a ser para siempre, cura cualquier herida y sabes que el chingón se siente. Yo encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa, que jamás me da la espalda, que entrega su corazón, ella se acepta su error, ella entiende mis palabras, siempre dice que me ama, ponemos su condición. Too many tears, too many issues, haven't thought about it since the last time I was with you, but I get you maybe it's best if I stop trying so hard to convince you, short and sweet girl, let me make it simple, wish it's so hard to continue, I really wanna forget all these memories, cause it's really just getting the best in me, I'm fitter for whatever keeps coming my way, and should just be one in the rest of me, be one in the rest of me. Si me dolió mucho la verdad que te hayas ido, me dejaste solo cuando yo ocupé un abrigo, ahora que me buscas yo ya no te necesito, encontré un nuevo amor y si soy correspondido, hoy llené ese vacío y ya no me importa nada, solo quiero ser feliz con la chica que me ama, recorrer ese camino donde tú me abandonaste con la persona correcta que es la que me hizo olvidarte. Encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa, que jamás me da la espalda, que entrega su corazón, ella se acepta su error, ella entiende mis palabras, siempre dice que me ama, ponemos su condición. And el CD, let me in the rest of me, jay z, yeah, jay z, ab, let's get it once out. Let's go out, get it once out. Encontré un nuevo amor que me dice lo que pasa, que jamás me da la espalda, que entrega su corazón, ella se acepta su error, ella entiende mis palabras, siempre dice que me ama, ponemos su condición. Decidí un nuevo amor que me dice lo que pasa Que jamás me da la espalda, entrega su corazón Ella se acerca a su error, ella entiende mis palabras Siempre dice que me ama, un amor sin condición Siempre dice que me ama, un amor sin condición